Aquí tenemos a Michael jugando a la Play 3 A B4 En breve tendremos noticias de los equipos Y mientras tanto disfrutemos de la emoción y la euforia Que se viven en lo que esperamos que sea Una final espectacular El Estadio Olímpico Un lugar con ese estilo de vieja escuela Los dos conjuntos solo tienen una cosa en mente Que sus nombres queden grabados en el famoso trofeo Así es, y es una sensación que no olvidarán nunca Lo tengo clarísimo Da igual cuantas veces lo hagas Pisar este césped siempre se te pone los pelos de punta Pero no puede ser de otra forma, por supuesto Solo quiero apuntar que ambos conjuntos están aquí Porque son los justos finalistas E hicieron todo lo posible para escribir sus nombres en la historia Yo espero que los jugadores lo valoren así Y disputen un encuentro en el que no tengan que arrepentirse de nada una vez termine Aunque ojo, lo fácil es decirlo desde aquí Solo quedan 90 minutos para que uno de estos dos equipos Pida cita con la historia Como en toda buena final Espero sobre todo que los equipos se traten con respeto Con respeto, y a la pelota, claro, también La cuestión es quién va a aprovechar las pocas ocasiones Porque yo creo una cosa, va a ser un partido bastante cerrado Pero con nervio, ojo, no nos vamos a burlar Busca una fisura en la línea defensiva Estefan de Brie Daingolant Valde Manda un pase en largo Y la juega al hueco Se libra del rival La cuelga Chiellini consigue sacar ese balón Menudo repertorio tiene este chaval Ha entrado a destiempo Y le pitan falta Este tipo de acciones suelen ser impulsivas Pero un jugador de este nivel Tiene que saber que no debe conceder faltas como esta Que pueden acabar en gol, hombre No le encuentro explicación, de verdad Girará a puerta desde ahí Será la primera ocasión a balón parado ¡Adriano! ¡Qué paraba tan espectacular! Ha calculado la perfección la altura de la pelota Aunque no por ello ha sido una parada fácil Gran intervención ¡Qué buen balón adelante! ¡Ha interceptado el pase! Mete el pie Y se lleva la pelota ¡Parece que sale! ¡Va por el gol! Brozovic La manda arriba El defensor estaba atento para sacar la plata De entre los tres palos Menos mal Prueba el pase al hueco con toda la intención Douglas Costa Busca el pase en profundidad No ha podido conectar con Cristiano Ronaldo Intenta colar ese balón Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Despeja sin contemplaciones Pintó córner el colegiado Han atajado el peligro Chiellini La pone arriba rápidamente Estamos en el ecuador de la primera mitad Y el marcador sigue inamovible ¡Cuadrado! La falta ha sido clara ¡Tira! ¡Gol! ¡Este gol podría pasar a la historia! ¡Marcan el primer gol del partido! Sabes que abrir el marcador Es lo que todo el mundo prefiere Siempre lo firmaría cualquiera Especialmente aquí en una final Chiellini Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Cristiano Ronaldo Vuelca el juego a la banda derecha Intenta superar la defensa por bajo Hasta ahora no ha utilizado muy bien Pero que muy bien en la banda derecha Corren un riesgo importante Que pueden ser predecibles Eso sí Pero también es cierto una cosa Tienen jugadores que pueden aprovechar muy bien Esto como cuadrado Inter Va a tener que recomponerse Para detener esas interradas por la banda Seguro, ¿eh? Alguien tiene que hacerse cargo de esto Y llega Tiempo para despejar La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado En esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio Para girarse a correr Trata de colarla entre la defensa ¡Ocasión clara! La manda lejos Y no se complica Y no se complica Pionich Pase a la banda izquierda ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota La controla Costa Juega hacia la banda ¡Qué buen control! Douglas Costa Retrasa el balón para volver a empezar No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto No, por ahí no tiene nada que hacer, nada, ¿eh? Busca una fisura en la línea defensiva Guabto a Samoa Busca una buena jugada Perisic La recupera Guabto a Samoa La recupera La recupera Recupera la pelota Rueva el pase al hueco Con toda la intención Decide mandarla hacia adelante Pionich Que nos ha dejado Una asistencia de gol Estefan de Brie Que vino Dio Y venció La recibe Vuelca hacia la derecha Supera la defensa Por alto Gran demostración De juego combinativo Bueno, esto Suena el Simbato Se ha pasado volando Estamos presenciando Un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol En el marco de minutos De la final ¿Qué impresión te han dejado? Hombre, está clara una cosa No pueden jugar la segunda parte Como la primera 45 minutos Le han parado mucho fútbol Y yo estoy convencido Que van a mejorar seguro Y ya hemos empezado Ellos buscarán una respuesta rápida De eso estoy seguro Y si se consigue materializar Alguna ocasión Desde el principio Pues mucho mejor Sus rivales serán conscientes de ello Y tendrán que soportar el vendaval Pero a todos los que Les quieren muchas alternativas Cuadrado Intenta superar la defensa Por bajo Pero qué bien la defensa Balón en largo Mauro Icardi La juega hacia la derecha Pianic Decide jugar por la izquierda La controla Cristiano Ronaldo Prueba suerte Esa pérdida Ha podido costarles Muy cara El ejemplo perfecto De cómo convertir Una buena defensa En un ataque claro La presión en la primera línea Del rival puede crear ocasiones Como esta Cristiano Ronaldo Ventacul Examina las opciones Menuda birria de pase Adriano Adriano Mauro Icardi Pase a la banda izquierda Prueba el pase al hueco Con toda la intención Saque de esquina Para el Inter Y utiliza la cabeza Y llega el gol Conservan sus esperanzas intactas Un gran cabezazo Para rematar un gran pase Así es como se remata de cabeza Con convencimiento Pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón Magnífico Es su segundo gol En esta competición El partido se reanuda Con tablas en el marcador Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos Que en efecto Así está siendo Intenta colar ese balón Se limpa el D Interviene Y la para Keita Le ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine Prefiere jugar en largo Y ahí va un Adriano Gol del Inter Increíble Carlos Increíble Así se culmina Una gran remontada ¡Qué golpeo tan impresionante! Gran parte del mérito del gol Lo tiene el pase Que ha sido fantástico Sabía lo que tenía que hacer Y le ha salido bien Gran calidad Aumenta siete tantos Su registro goleador Tienen un gol de ventaja Hombre sin duda es muy meritorio Pero mucho Que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena Si consiguen defender el resultado Posición correcta Posición correcta Valdés Quiere demostrar que aparte de marcar goles Las estrellas deben trabajar para el equipo Los equipos suelen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas El partido se va a reanudar tras el cambio Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede Cristiano Ronaldo Abre el campo Trata de colarla entre la defensa Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Desde ahí debe intentar centrar Yo creo que tienen que seguir así No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es Llega la ocasión Ha utilizado toda su técnica individual Para abrir espacios Y preparar el disparo La lástima es que no ha conseguido conectar con el balón Como le hubiera gustado Y una nueva sustitución Poco después del anterior Bueno Entra al campo uno de esos jugadores ofensivos Y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Matuidi Se hace con ella Dybala La intenta deslizar A través de la defensa Si el pase hubiera sido mejor Podría haber enlazado Una buena jugada Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos Siempre Alessandro Quiere jugarla rápido Hacia adelante Se están hinchando a meter centro Pero yo creo que no les vendría mal Ampliar un poquito su repertorio Vale, es verdad Estamos en los minutos finales de partido Pero Hombre No te pasa nada Por abrir un poquito el juego a las bandas Es que desde allí Puedes intentar abrirte paso hasta el área O tratar de llevarte un par de jugadores contigo Para crear espacios La idea es tener a tu rival siempre en vilo Bueno Nada que añadir Para algo eres el experto Pasan a la alternativa Valde Que bien se ha colocado Un trabajo encomiable en defensa Nainggolan Decide jugar por la izquierda Busca una fisura en la línea defensiva Rueba el pase al hueco con toda la intención Dispara Gol Balón adentro Ese tanto subirá al marcador El gol que les hacía falta Para acabar de tener el partido bajo control Tenía toda la portería a su disposición para rematar Y no falló, claro Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso Iban a utilizar su último cambio La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Y la ventaja ahora es de dos goles Matuidi Pase a la banda izquierda Alessandro La juega en largo No ha podido librarse de Estefan de Brie Es que no se puede realizar un disparo limpio contra poco hueco Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada Cristiano Ronaldo Va a disparar La pone al fondo de la red Creo que se avecina un final de infarto Ojalá todo fuera siempre tan fácil Remate a placer Y gol Un equipo no puede dar esta imagen No puedes conceder la ocasión estancada a tu rival Como no hagan algo lo pierden seguro Reducen las diferencias Y le dan emoción a los minutos finales Y le dan emoción a los minutos finales Maury Cardi Esa entrada le ha costado la falta Y le acaba de sacar Tarjeta amarilla Venatia la bombea fuera de peligro Venatia la bombea fuera de peligro La centra rápido hacia adelante Logra despejarla Y bala Esto huele a contraataque Trata de colarla entre la defensa Y bala Y de esta manera concluye el partido de hoy Lo lograron Son dignos campeones de copa Después de una magnífica campaña La afición alargará la fiesta Hasta bien entrada la noche Y ahí lo tienen Ganaron cuando tenían que ganar Y ahora asistimos ya A las imágenes de la ceremonia de entrega Que les applause que pienfont las llaves Y en route De una Norma El Con Solan Especial Moja El Gracias por ver el video.